Cambiando completamente de información, le contamos que un hombre de 40 años fue asesinado en el municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana, cuando regresaba de una reunión con amigos. Se conoció que la víctima es hijo de la exalcaldesa de Ciudad Arce, Argelia Solís de Arteaga. Tranquila madre, me voy a llevar a la casa. Tranquila madre, me voy a llevar a la casa. Ya que ya se terminó la fiesta. Estas fueron las últimas palabras que escucharon los familiares de Raúl Ernesto Arteaga Solís durante una llamada telefónica. Sí, sí, estoy mal comunicación. Todavía yo le dije, hijo, le dije yo, por cualquier cosa me amás. Luego, se desconoce lo que sucedió, pero se presume que fue privado de libertad y asesinado en el cantón La Joya de Coatepeque. Algo le tiraron al carro adelante para pararse, y él quiso huir. No se oía rumores mucho. El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y se encontraba a pocos metros de su vehículo. Pues supuestamente está como a 50 metros del carro, ahí está, tiene cuatro perforaciones de bala en el pecho y tiene uno aquí como en la nuca. Eso es lo que dicen ellos. Ahí, al parecer, la puerta está abierta del carro, como que se bajó del carro, quiso correr o lo bajaron. O sea, está confuso todo. Raúl es hijo de la exalcaldesa de Ciudad Arce durante el periodo 2006-2009, pero además era un comerciante muy conocido. Mi hijo era tan querido por todos, señores, niños, jóvenes. Él andaba en todo el deporte más que le gustaba el deporte. Él fue el jugador del arcense, fue el portero del arcense. De momento, se desconocen los motivos exactos del ataque, aunque se dijo que en la zona operan pandillas. La policía capturó a una persona en vías de investigación por este crimen. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!